Así es, buenas tardes. Se trata del drama de una mujer que fue a entregar una encomienda para sus familiares en Nicaragua, pero dos años han pasado y ese paquete aún no llega. Y dice que el problema no es de ella, que es de la aduana, pero ella es la responsable. Entonces, ¿a quién le reclamo yo? Es a ella, porque a ella le entregué mis cajas yo. Desde octubre del 2012, Vilma viene esperando que sus familiares en Nicaragua reciban una encomienda que, asegura, envió con esta empresa. La respuesta que dice haber recibido por parte de los dueños no le explica qué ha sido de las cuatro cajas por las que pagó 300 dólares por cada una. Dos años en bodega, le dije yo, eso no me importa, me dijo a mí, usted me paga el envío, me paga meses y yo se la saco. Fue recién el pasado mes de mayo de este año que la empresa le habría prometido entregarle su paquete. El 16 de mayo le entregamos mil dólares, porque dijo que ya la aduana se las había sacado y que solo le daban dos días para sacarlo. El viernes te traigo esas cajas. Nos contó que tuvo que pedirle prestado a su nuera y sacar un crédito para pagar por ese dinero, pero de las cajas, aún nada. Va a sacar, sí me dice, y te voy a cobrarme esos 100 dólares adicionales. Fuimos en busca de la versión de los dueños del negocio, pero solo logramos hablar con uno por teléfono. ¿Pero qué nos dice de que dos años después todavía no le reciben? ¿Qué puso en el teléfono, por favor? En vez de mandar encomiendas, manda a mercadería. Culparon al personal de aduanas de Managua, pero se comprometieron en solucionar el problema. Pero yo, gracias a Dios, ya pagué la puta y todo, y yo ya lo voy a pegar a su casa. Yo ando buscando todo el día en la yarda, ¿cómo buscar el pan de cada día? Me siento estafada, fíjese. Bueno, y recuerde siempre comunicarse con la Oficina de Protección al Consumidor. Ellos no solo le guiarán en el proceso, sino también le podrán indicar si es posible recuperar el dinero en estos casos. En Los Ángeles, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.